Decenas de personas de la zona sur realizan la tradicional romería hacia Cartago, por lo que en la Caja Costalicense y Seguro Social indican la importancia de que la devoción durante la caminata se acompañe de una correcta preparación para el cuidado de la salud, con el propósito de evitar problemas de resistencia durante el trayecto. El calentamiento previo es muy importante, se debe estirar los músculos de los brazos y las piernas para disminuir las posibilidades de dolor o lesiones musculares y articulares. Una rutina de calentamiento ideal toma entre 10 y 15 minutos y promueve la estimulación de los sistemas circulatorio muscular y metabólico. Otra de las recomendaciones consiste en elegir un calzado adecuado, flexible y confortable, preferiblemente el que se utilizó para prepararse para la romería y descartó llevar zapatos nuevos a fin de disminuir la posibilidad de lesiones en los pies. Conviene también tomar en cuenta los cambios de temperatura durante el trayecto hacia la Basílica de Cartago, por lo que la capa, la sombrilla y la ropa impermeable resultan útiles ante las altas probabilidades de lluvias que se presentan durante los días de la caminata. Las prendas que se elijan deben ser con colores reflectivos con el propósito de facilitar la visibilidad durante la noche y madrugada. Asimismo, la necesidad de utilizar bloqueador solar con alto factor de protección, así como llevar gorra o sombrero para evitar sobreexponerse a los rayos ultravioleta y disminuir la posibilidad de sufrir malestares asociados a las altas temperaturas, por ejemplo, dolores de cabeza. Por otra parte, la hidratación también es un factor clave, por lo que es importante consumir líquidos bajos en azúcar antes, durante y después de la caminata y no esperar hasta sentir sed. Se debe consumir agua y evitar las bebidas gaseosas.